Con gran éxito se desarrolló el encuentro de parapente que fue organizado por la agrupación Vuelo Sur de Temuco, una actividad realizada en el cerro Tayupén de Licanray y que fue denominada Licanfly, la que tuvo alta concurrencia de parapentistas de todo Chile y también del extranjero, quienes además pudieron disfrutar de un entorno con una vista inigualable. La felicidad de nuestros visitantes, están maravillados con nuestra zona, con este despegue, con todas las maravillas que nos presenta Licanray, muchos de ellos han venido con sus familias y la verdad es que nos han reiterado que el próximo año, nos han confirmado que el próximo año ya van a estar por acá. Sin duda el paisaje fue uno de los atractivos de este encuentro, teniendo una panorámica de la localidad de Licanray y del lago Calafquén de fondo, parajes que también tuvieron sus comentarios. Es muy divertido, es una actividad perfecta para sentirse libre, parece que no había límite de espacio para volar, es grandioso ver a todos los chilenos por acá, estoy muy contenta de estar acá en Chile, soy de Nueva Caledonia, una isla francesa, vine acá, cuando supe que se podía volar y la gente es muy amable, el paisaje es magnífico, muy lindo, lindo país, es muy bonito acá y lo disfruto. El dirigente de vuelo sur resaltó esta actividad deportiva para pilotos, la que sin duda es una experiencia inolvidable para quienes asistieron a este cerro de más de 800 metros de altura. El encuentro de parapente Licanray es organizado por novena vez por el club de parapente Vuelo Sur de Temuco y es una instancia única la verdad que tenemos para reunirnos todos los parapentistas a lo largo de Chile. No tiene otra finalidad más que encontrarnos, que compartir, no es competencia y se hace todos los años. Las condiciones de terreno y viento hacen que Licanray sea un principal sector de exponencia de este deporte aéreo, lo que sin duda es también un aporte al turismo de la localidad.